Música Música Hello Ratch in the house Hello Ratch in the house Los guantes bien puestos, el ring, el concierto Tú vuelas muy alto si tienes talento Lleno el cenicero con hierba que quemo Así a mí me gusta, así yo la quiero Camino y prendo otro toque Mis sueños nacen de noche Yo siempre pego de brincos en el precipicio Yo no veo los bordes Sigo los pasos hasta de dance Como el tiburón, no voy para atrás Yo soy una bomba, voy a explotar No me quieran frenar Yo no voy a parar Saco candela, mi bolo expresa O eso lo intento Niño viciado, vicios no sano Esa es mi condena Mamá no piensa, estás en demencia Niño traumado Siempre drogado, fumo una vano No enamorado Prende y se va Prende y se va Y no fallará Prende y se va Y no fallará Prende y se va Y no fallará Prende y se va Prende y se va Prende y se va Y no fallará Prende y se va Y no fallará Prende y se va Y no fallará Otra vida pero creo que no hay salida Si me quieres pero creo que no hay salida Si me quieres pero creo que no eres mía Hey otra vez Cuéntate Ya lo ves Y una vez No caeré Siempre en pie No me rendiré jamás Pienso mal Arrastrar al final Puedo más Enjaularme jamás Ya me siento un animal 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 Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya me siento un animal Ya, 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 ya Ya me siento un animal Y a veces la vida no te saca de problema Solo quiere ver juzgado Mientras avientan de piedras Pero eso es una mentira Porque todo el mundo peca Pero nadie seca lágrimas Faria Magdalena Si pero no es hora de llorar mi pana Es hora de que ya me pase Solaira Nos volvimos hornos, casas de campaña Solo miro humo y pura marihuana Sale sobrando, salgo volando Salgo pensando, salgo volando Salgo pensando, pero en el pasado Escucho tus risas cuando voy drogado Que pedo cigarro que acaso Ustedes no eran eternos Que pedo cigarro Los requiero cuando escribo en el cuaderno Hey, otra vez, cuéntate Ya lo ves Y una vez no caeré Siempre en pie No me rendiré jamás Pienso mal Arrastrar al final Puedo más enjaularme Jamás Ya me siento un animal 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 Prende y se va Y no fallará Y no fallará